¿Qué es el problema de los altos precios de medicamentos? Y esta incorporación desordenada no vamos a resolver plenamente los problemas de nuestro sistema de salud que le preocupan a los ciudadanos. Entonces, esta es una discusión relevante que tiene que ver con algunos de los elementos fundamentales de nuestra política farmacéutica. Como ustedes saben, nosotros estamos implementando una regulación desde el año 2012 basada en la referenciación de precios internacionales. Pero yo quise plantear que esa regulación es insuficiente, que necesitamos otro tipo de medidas. Las partes de las medidas complementarias están contempladas en el reporte. Ministro, una de las salidas durante esos cinco meses que dura la negociación centralizada para los medicamentos, ¿sería, por ejemplo, los copagos para medicamentos no post? No, esa es una discusión distinta. Es una discusión que nosotros hemos venido teniendo desde hace un tiempo, que da la jurisprudencia de la Corte que dice que no pueden existir copagos para medicamentos de alto costo. No creo que eso vaya a resolver el problema. Y yo quiero separar la discusión de copagos. No es un tema que no está hoy en la lista de priorizades altas. Es un tema que está desde la sentencia T770 de la Corte Constitucional, que lo contemplamos en algún momento el año pasado, pero no hizo parte de la discusión el día de hoy, ni hace parte de las herramientas de política pública urgentes que pensamos implementar en las próximas semanas. Ministro, ¿cuándo va a estar lista esa nueva ronda de regulación de precios de medicamentos los 3.000? Vamos a anunciar los medicamentos o los precios regulados por allá a finales de este mes de mayo, espero yo. Después viene una ronda de consulta con la industria farmacéutica y con las partes interesadas y esperamos que los medicamentos de la nueva ronda queden regulados por allá a mediados del mes de junio. Los cálculos preliminares, todavía son preliminares, muestran que le pueden ahorrar al sistema de salud y a los colombianos esta sola ronda de regulación de precios, algo así como 300.000 millones de pesos. ¿Pasa en cuántos medicamentos regulados, ministro? Las cifras es, la regulación anterior tuvo más o menos 1.000 medicamentos, ahora pensamos incluir unos 500 adicionales. Ministro, ¿cómo es el tema de la posición del ministerio ante el referente por la adopción del parería del ministro? Nosotros habíamos hecho una intervención ante la Corte Constitucional cuando la Corte discutió este tema y yo había hecho parte de algunos debates que se dieron en la Comisión Primera del Senado. Quisimos ahora reiterarle a la Cámara de Representantes nuestros argumentos, que son muy sencillos y pueden resumirse, si se quiere, en dos líneas. Los argumentos revisan la evidencia internacional, tanto de psiquiatría como de psicología, que muestran que la crianza por parejas del mismo sexo no tiene ningún impacto sobre ni el bienestar ni la salud de los niños y tampoco tiene ningún impacto sobre su desarrollo cognitivo y emocional. Que tal vez el único factor diferenciador es el estigma y el estrés y que leyes o intentos de leyes discriminatorias como estos pueden aumentar el estigma, pueden aumentar el estrés y le pueden hacer daño a los niños. Eso fue básicamente lo que le mandamos a la Corte. También reiterando un punto que hizo el ministro del Interior, es que creemos que este referendo es inconstitucional. Ministro, los expertos le piden apoyo al gobierno para su gestión. ¿Ha sentido usted que le falta apoyo en esta gestión que está realizando? No, yo creo que eso viene de una discusión que tuvimos de un decreto que despidió el Ministerio de Comercio sobre la creación de una comisión que discuta las declaraciones de interés público y que el Ministerio de Comercio tenga participación en esa comisión. Yo creo que es un tema superado. Y en general yo he tenido apoyo del alto gobierno. Si no tuviera apoyo en las discusiones que hemos dado desde el Ministerio, complejas, desde la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato hasta la primera declaración de interés público en el mundo de un medicamento del cáncer, hasta una regulación de precios de medicamentos muy compleja, hasta el primer país de América Latina que aprueba la eutanasia legal no estaría por aquí. ¿Y con este medicamento de hepatitis C, ministro? Bueno, el medicamento de hepatitis C es uno de los grandes problemas globales. Lo que tenemos son medicamentos que cuestan mucho. Hace poco leí lo siguiente para que lo tengamos como contexto. En el estado de California, en los Estados Unidos, pagar por los tratamientos de este medicamento cuesta más que toda la educación básica, de grado primero a grado doce. En Rusia, pagar por este medicamento, dado el número de pacientes que tienen estimados en la población, se llevaría algo así como el doce por ciento del presupuesto global. En Colombia podríamos hacer cálculos similares. Si hacemos la regulación de precios de medicamentos como está contemplada en nuestra legislación, no lograríamos una reducción de precios significativa y seguiríamos teniendo el mismo problema. Para los medicamentos de hepatitis C pensamos hacer lo siguiente. Primero, comprarlos centralizadamente. Ir a la Organización Panamericana de la Salud. Mancomunadamente los países juntarse para obtener una buena negociación. Y de esta manera creo que vamos a tener una reducción de algo así como el 70 por ciento del precio. Eso de un lado. Mientras eso pasa, queremos que el FOSIGA no pueda pagar más del precio que nos va a dar la compra centralizada en la Organización Panamericana de la Salud. Entonces vamos a emitir en los próximos días un acto administrativo que fije un valor máximo de pago por esos medicamentos contra la hepatitis C, que sea, vuelvo y repito, igual al valor que vamos a comprar centralizadamente en la Organización Panamericana de la Salud. En este momento tenemos identificados algo así como 600 pacientes en nuestro país, pero pueden seguir creciendo. El año pasado pagamos casi 40 mil millones de pesos por muy pocos pacientes. Ministro, ¿qué se llama la venta de Café Salud? La venta de Café Salud, como ustedes saben, tiene un plazo que es el 10 de mayo. Creemos que hay dos partes interesadas. Estamos esperando que vamos a tener no solamente unas buenas propuestas económicas, sino unas buenas propuestas de un plan de salud que nos permitan resolver, ojalá de una vez y para siempre, este tema, que es tal vez mi preocupación preponderante. Ministro, la ley de desfibriladores. La ley fue sancionada por el presidente de la República el día de ayer. Nosotros tenemos un papel regulatorio muy importante y es determinar los parámetros que van a decir en cuáles lugares públicos deben existir necesariamente los desfibriladores. Estamos en eso. La ley se sancionó ayer y todavía en un día no más no hemos podido sacar los decretos reglamentarios, pero ya vendrán. Listo, muchachos.